Es natural que extrañe tu modo de hablar Hoy todo está tan frío y ves Es tonto tratar de olvidar Es parte del castigo Si te cambiaste de ciudad Por todo el mundo viajaré Es imposible soportar Seguir perdiéndote ¿A dónde vas? Hoy tengo ganas de volverte a ver ¿A dónde estás? No supe muy bien qué decir Mientras vos te vestías Corriste a través del jardín Y así desaparecías Seguí tus huellas hasta el mar Pensando que envolvíamos Nosotros fue inmensa la oscuridad Y desperté volviendo a empezar ¡Oh, oh, oh! ¿A dónde vas? Hoy tengo ganas de volverte a ver ¡Oh, oh, oh! ¿A dónde estás? Hoy tengo ganas de volverte a ver Oh, 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 ¿a dónde vas? Hoy tengo ganas de volverte a ver Oh, 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 a dónde estás Seguí tus huellas hasta el mar pensando que volvíamos los dos Fui inmensa la oscuridad y desperté, y desperté Oh, 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 ¿a dónde vas? Hoy tengo ganas de volverte a ver Oh, 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 ¿a dónde estás? Hoy tengo ganas de volverte a ver Oh, 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 ¿a dónde vas? Hoy tengo ganas de volverte a ver Oh, 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 ¿a dónde estás? ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.